Una cosa que decía Verónica sobre el trabajo social con Urbano y especialmente los programas. Vos mencionabas el programa Envión. ¿Qué, como trabajadora social o docente que está en contacto con ellos, ¿qué piensas del programa Progresar? 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 Realmente creo que son programas que son necesarios. El Progresar sigue en marcha. Realmente creo que son programas que son necesarios. El Progresar sigue en marcha. Realmente creo que son programas que son necesarios. El Progresar sigue en marcha. Realmente creo que son programas que son necesarios. El Progresar sigue en marcha. De hecho, es parte de la tarifa social. Todos aquellos alumnos que cobren el Progresar están inscritos. Son 180.000 chicos jóvenes que volvieron a la escolarización gracias a eso. Que hay que revisarlo al igual que todo el resto de los programas. Te digo porque ayer en Economía yo estuve en el anuncio fallido de Dietrich del aumento del boleto y de los 100 despedidos que hubo ayer en el Ministerio de Economía están incluidos todos los que trabajaban en el programa Progresar. Están incluidos todos los que trabajaban en el programa Progresar. Y de hecho, está incluido, como te decía, dentro de la tarifa social, como todos los inscritos en el programa están adheridos a la tarifa social. Una aclaración, los programas no los están cerrando, te digo por las denuncias que se pasó en el Estado. No cierran, el cartelito lo dejan a la puerta del lugar, pero echan toda la gente que está adentro. No cierran, el cartelito lo dejan a la puerta del lugar, pero echan toda la gente que está adentro. No cierran, el cartelito lo dejan a la puerta del lugar, pero echan toda la gente que está adentro.